Entrega de kits alimenticios en el barrio 5 de Junio Distintos son los barrios beneficiados con la entrega de kits alimenticios. El municipio de Macará, a través de su alcalde, Dr. Alfredo Suquilanda, ha hecho llegar alrededor de 2.000 kits a las familias de todo el cantón. Tal es el caso del barrio 5 de Junio, en donde se dotó de dichos kits a los moradores de este barrio. La directora del Departamento de Acción Social, Mabel Cueva, habla al respecto. Gracias a las decisiones muy acertadas del Dr. Alfredo Suquilanda y teniendo un apoyo absoluto de nuestro alcalde, se decidió a realizar los kits alimenticios, primeramente teniendo en cuenta lo que son las personas con vulnerabilidad, personas de escasos recursos económicos y personas con discapacidad. Esto se lo trabajó especialmente con una base de datos y así mismo lo trabajamos con los presidentes barriales, líderes barriales y personas que decidieron colaborarnos voluntariamente en cada uno de los barrios para realizar de mejor forma y asertiva a las diferentes familias de nuestro cantón. Aproximadamente se ha entregado ya cerca de 2.400 kits, tanto en las parroquias urbanas, rurales, así también como en La Victoria, Sabiango y Laram. Las familias macareñas lo han recibido con mucho gusto, con mucho agrado, ver que nuestro alcalde se preocupa por la alimentación de su pueblo.